Luego de varios meses de espera, iniciaron los trabajos de pavimentación del Camino Viejo o Camino Real, que conectarán a la colonia La Bondad y Macloff-Guerrera. El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, dio el banderazo de esta polémica obra que había estado frenada por disputa de presuntos propietarios de los predios que atraviesa la obra. Finalmente, este sábado iniciaron los trabajos, que tendrán una inversión de más de 14 millones de pesos y que beneficiarán a 5.500 personas. Para esta pavimentación se utilizará concreto hidráulico. Lo que ocurrió a un gobernador o a un presidente municipal, sino el pueblo, a raíz de nuestras jornadas, es lo que han pedido. Entonces, se está haciendo lo que el pueblo pide. Sí, en cada jornada nos perseguían, nos perseguían, nos perseguían con el mismo tema. Y los que no somos de aquí necesitamos esta retroalimentación para conocer que la ciudadanía sabe mejor de lo que le hace falta que los mismos ingenieros y arquitectos. Uno de los actores políticos que estuvo frenando la obra fue el exalcalde César Moreno, pues señalaba que esta vialidad afectaba sus propiedades. El gobernador del estado al respecto enfatizó que el bienestar de la comunidad está por encima de cualquier interés personal. Sí, hoy en la mañana le mandó un correo a César Moreno, que ojalá que esté viendo la transmisión, porque es amigo. Yo pensé que era el correo que yo le mandé, por eso me dio risa. No, 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 es tío, sí, pues tú mando todos los días. Sí, ya sé. Y diciéndome, adelante gobernador, es tierra mía, pero le digo, mira César, tú sabes que no. Entonces, tú eres una persona que eres de aquí, la gente de aquí te respeta mucho y respeta mucho a tu padre. Y yo sé que tú no vas a hacer una cosa que esté en contra de las mayorías de los intereses de los tecatenses. Entonces, con esa autoridad moral, te decimos yo como gobernador, que muchas veces tiene uno que entender que no todo es, no todo es riqueza, no todo es acumular propiedades y la tenencia de la tierra. Es dar, es dar. Yo estoy seguro que esto te va a hacer más feliz que si tú lo hubieras desarrollado. La gente de Tecate te lo agradece. Bonilla Valdés estuvo acompañado por María Teresa Méndez Vélez, quien será la próxima síndica municipal. El mandatario estatal respaldó la trayectoria de Méndez Vélez. De igual forma, estuvieron presentes integrantes de la familia Flores, legítimos propietarios de los predios, así como vecinos de la zona que habían solicitado esta obra de pavimentación al gobernador. De la tierra, dame un mensaje a tus paisanos aquí de Tecate y platicale de por qué es tan importante esta avenida. Bueno, esta avenida es muy importante para todos nosotros porque por mucho tiempo estuvo cerrada, estuvo clausurada por gente que se quiso apoderar de ella sin tener realmente los derechos de la vida. Estamos muy contentos, gobernador, porque en su gobierno realmente nos ha demostrado que no hay vapas sagradas. Y tan no las hay que ya tenemos este acceso abierto. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.